¿Te quedaste hasta tarde, Mateo? ¿Entrenaste con los del roller? Emilia, ¿qué estás buscando? ¿Quieres sacarme información sobre mi equipo o cómo es? No lo puedo creer, Mateo. ¿Por qué siempre tienes que pensar mal de mí? ¿Qué crees que solo te hablo para eso? ¿Y no es para eso? No. No, te hablo porque quiero conocerte, saber más de ti. No sé, te quedaste estudiando, fuiste a la universidad. Bueno, bueno, qué bien. Igual, ¿sabes? Toda esta información te la voy a pasar como en otro día porque se hizo muy tarde y me tengo que ir. Estoy apurado. Bueno, está bien, ¿para dónde vas? ¿Podemos ir juntos? No creo, porque tú sabes perfectamente que los dos vamos por dos caminos distintos. Así que, chao. Bueno, espera, Mateo. ¿Estás bien? Pará, pará, pará. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Por qué me besaste? Bueno, perdón, Mateo. La verdad, estabas muy cerca y no lo pude evitar. Eres irresistible, Mateo. Ya sabes que no siento lo mismo. Pensé que había sido claro. Bueno, pero capaz que este beso te hace cambiar de opinión. No me puedes negar que te gustó. No, me gusta otra persona. Luna, ¿no? Mira, siento muchísimo decirte, pero ella no siente lo mismo que tú. ¿Pero qué sabes, eh? Es obvio. Si ella te quisiera, sería tu novia. ¿Y lo es? Escúchame, Emilia. Pase lo que pase, yo siempre voy a querer a Luna. Luna es la única para mí. Me gusta desde el primer día que la vi y la voy a querer para siempre. No lo puedo creer, Mateo. Eres un romántico. Perfecto. Esto va a ser más que suficiente para destruir a Lutero. No lo puedo creer, Mateo.